¡Hola! Un saludo muy especial en el séptimo día de fiesta. Para todas las personas que se conectan con este llamado, y déjenme contarles, además de la programación detallada que hemos preparado para ustedes, el día de hoy les contaré uno de los momentos más tristes en la historia de Moore, pero también más emocionantes. Y fue su salida de la selva y su llegada a la aldea, a la vida de los hombres. Sí, 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 sí. Después de casi diez años maravillosos de andanzas y aventuras con la manada, todos sabíamos que tarde o temprano aquel, el lobo máximo, el líder máximo de la manada, envejecería. Y con el tigre cojo merodeando por ahí, se ganaría a varios de los lobos jóvenes, dividiendo la manada. Como siempre, Bagheera también vio venir ese día y le enseñó a Mogli cómo defenderse. Lo mandó donde los hombres, a robarles la flor roja. Que ustedes lo llaman fuego. La llama a la que todos los animales tememos, pero que aprenderíamos a usarlo cuando fuera necesario. Pero bueno, ya habrá más tiempo para mañana y contarles mañana cómo fue que sucedió todo esto y cómo le fue a Mogli en la tierra de los hombres. A las nueve de la mañana, en la franja de la selva a tu casa, tendremos una lectura en voz alta mostrándonos la ciudad como jungla. A las diez de la mañana, damas y caballeros, tigres y ranas, desde la capital del país podremos disfrutar una aventura muy tierda con la chispa del circo y la producción del colectivo La Ventana, quienes nos presentarán el deseo de Agustín. A las dos de la tarde, ¿quieren conocer qué es un animalario? Hoy, en mi barrio, mi casa, mi manada, en nuestro taller de animalarios posibles, un encuentro con la diversidad, aprenderemos mucho más. A las tres de la tarde, especies no endémicas. ¿Qué pasa cuando el humano mete la mano? Es el tema de la conversación que nos trae nuestro invitado especial en la franja Otras Voces. Y recuerden que si no llegan a la hora de las actividades propuestas, éstas quedarán guardadas en esta plataforma y podrán programarse en la hora que más fácil les quede. De esa misma manera, podrán disfrutar de la exposición de Confenalco Bye Bye, un llamado de la selva. Fragmento de la selva, hechos, pintura y el biblio cerco en la ciudad. Bien. Sí, 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 sí. Volviendo con la historia de Mowgli, fue un día muy triste verlo partir a la tierra de los humanos. Verlo llorar nos partió el corazón. Pero hace parte del ciclo de la naturaleza. Venimos y partimos. Además, debíamos cuidar su vida. Estábamos seguros que estaría bien entre las personas de su misma especie. ¿Quiénes lo recibieron con gritos y miedo? Pero le dieron comida, palabras y ropa. Pero no pasa nada. Ánimo. Estamos de fiesta. Y mañana nos vemos, ¿eh? Así que, nos vemos. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!